¿Qué tal chicos? Buenos días. Bueno, finalmente llegó el día que ustedes estaban esperando, que es un cambio de documento y también de nombre. ¿Cuál es tu actual nombre y cómo te vas a conocer? El actual nombre no se suele preguntar, no se suele decir, ya que es un nombre viejo, no se utiliza y no tiene importancia. Bueno, mi nombre es Ale Burguí. Estoy con mucha, mucha emoción. Sí, no hay palabras que describan cómo me siento ahora. Como ustedes dijeron, por fin ya es el día, hoy es muy importante, porque tener tu identidad marcada, mejor que marcada, reconocida por el gobierno, es algo que no tiene explicación, no tiene palabras que pueda, no sé, para esto. Mucha emoción, no puedo hablar, sepan disculparme. Es una lucha que venía desde hace mucho tiempo, cuando finalmente llegó lo que ustedes estaban esperando. Exactamente, sí, porque en el 2012, cuando se sancionó la ley de identidad de género, amparaba el cambio de DNI, pero no de las personas no binarias, es decir, solo podían cambiarse el DNI las personas trans binarias, es decir, mujeres o varones, pero no contemplaban esto de personas que no encajábamos ni en uno ni en el otro. ¿Y en tu caso vas a cambiar únicamente el documento o también el nombre? Solo voy a cambiar el DNI, voy a seguir conservando el nombre que tengo, decisión propia por cuestiones de qué tiene que ver con el acostumbramiento y demás. Aparte que el nombre no me causa ningún tipo de conflicto. Y bueno, nada, sí, como dijo mi compañera, estamos acá, pensé que nunca iba a pasar, siendo honestos. Y nada, eso, estamos como muy felices y es como, es difícil de hablar por una cuestión de que no sabemos muy bien cómo va a pasar o finalmente, o yo en mi caso, es como incertidumbre, pero al mismo tiempo mucha felicidad de que esté sucediendo. ¿Ustedes sacaron turno directamente, vinieron y conversaron, preguntaron cómo era el trámite? Según nos dijeron, es sin turno debido a que, bueno, a la ley que lo avalaba y que simplemente sería entrar y presentar partida de nacimiento y pedir la modificación. ¿Únicamente partida de nacimiento? Claro, primero se cambia la partida y a partir de eso el DNI, por ende, pero primero la base es la partida y ahí después te mandan el DNI con todo, con tus datos, básicamente. ¿Y elegimos más o menos cuánto tarde el trámite en hacerlo? No, pero por lo que sé, alrededor de un mes, ya que tiene que cambiarse todo, o sea, cada, no sé, cada acta que tenga el gobierno con mis datos tienen que cambiar y así. Así que más o menos un mes hasta que llegue el DNI, estimamos, aproximadamente. Pero ustedes no son los únicos chicos que han venido o que van a venir hoy, ¿quién más faltaría? ¿Cuántos chicos hoy tienen previsto de venir hasta el proyecto civil? A ver, no sabemos la cantidad ya que no nos conocemos entre todas las no binarias, con la UNES sí, pero obviamente hay gente que no es activista y prefiere como que guardárselo para un emisme y hacer el silencio, ir y cambiarlo. No sé cuántas personas lo vamos a cambiar en San Juan. El día de hoy somos tres, a la falta de compañeres, que somos activistas y nada, entonces venimos fuertemente en representación del colectivo. Tal vez luego vienen otras personas sin ganas de hablar con los medios, simplemente cambiar y seguir con su vida normalmente. Felicitaciones chicos por este logro que hay mucho tiempo, justamente que venían trabajando y bueno, hoy se ya se ha salido. Sí, sí, la verdad que bueno, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista, por el dar a conocer el movimiento no binario, porque siempre existimos y siempre estuvimos y que ahora, como dijo mi compañera, que estemos... ¡Gracias! ¡Gracias!